La variedad 100% Chardonnay, la región Mendoza-Argentina. ¿Que por qué lo hemos seleccionado para el vino de la semana? A pesar de que no se encuentra en Venezuela, porque realmente hay muchísimo calor y lo que dan es muchas ganas de tomar espumoso de calidad. Tuvimos la oportunidad no solamente de probarlo en Argentina, sino de que generosamente Marcelo Casasa, uno de los grandes involucrados en el proyecto, nos facilitará un par de botellas. Entonces, sin más, te presento, ya lo tengo en copo, pero ahorita vamos a servir un poco más a nuestro vino de la semana. Este es a Zafiro. Aquí lo tienes, Zafiro espumoso de Marcelo Casasa y Patricio Reich. Vamos a servir un poquito más para ver cómo este espumoso 100% Chardonnay elaborado con el método Charmant, vamos a servir incluso un poco más, ahí está. Para que veas la corona hermosa que se forma y la burbuja vigorosa que tiene. Patricio Reich y Marcelo Casasa, permanentes asesores, de diferentes proyectos tecnológicos, en particular Marcelo Casasa, y se embarcan en Zafiro. Zafiro termina por ser un espumante tremendo, una tremenda relación calidad-precio realmente. La mala noticia es que en Argentina, como te dije, es que se consigue. La buena noticia es que si vas para allá, lo vas a conseguir por un muy buen precio y vas a estar adicto a él. Cada vez que tengas oportunidad, lo vas a pedir. Entonces, vamos a ver, primero que todo, espumoso. Mírale lo hermoso que es la corona. Ya, como viste, teníamos algo servido. Ahorita volvimos a servir y mira cómo sube la burbuja. Vamos a acercarla bastante. Ahí está, la burbuja sube, sube, sube. Perfecto, nos estamos sirviendo unos 4 o 6 grados para poderlo apreciar bien. Vamos a ver en nariz qué tenemos con nuestro vino a la semana. Zafiro, qué calor está haciendo en Caracas, Venezuela. Algo de piel de manzana verde. Vamos a agitarlo un poquito igual. Y algo de melón podría ser. Algo de melón, de ese melón que es como verde que hay por allí. Entonces, sin más salud, y vamos a ver lo que tenemos en copa. Este es Zafiro de Marcelo Casasa y Patricio Reich. Gran esposo francés-argentino. Hecho con el método Charmant, por cierto. No necesariamente con método francés, pero que disfrutamos mucho. Vamos a probarlo. Lo primero que sientes, y creo que es algo bien importante, a pesar de que está elaborado con Charonet, que es algo que tiene su propia personalidad, a pesar del método Charmant, un esposo bien, bien fresco, es extrabruto. Tú sientes que él es seco al final, pero realmente hay un conjunto de sensaciones bien agradables y brutales allí, como cuáles. Bueno, otra vez está la manzana verde. De repente también hay algo más cítrico todavía. Probablemente como la, no tropical, no necesariamente tropical, tal vez como la concha de la piel del limón, algo así. ¿Qué puedo hacer con este vino? Tremendo espumoso. Como aperitivo y para estas tardes calurosas, puedo abrir un par de botellas con los amigos para poder disfrutar. También tiene suficiente cuerpo, de eso no lo mencionamos, pero este espumoso tiene una base de cuerpo muy interesante, con lo cual podrías acompañar unos cuantos platos, incluyendo algunas preparaciones ligeras. Por ejemplo, un risotto que no tenga demasiada, demasiada crema, probablemente lo puedas acompañar con este espumoso que te va a cortar perfectamente la grasa y evidentemente todo lo que son preparaciones en el mar. ¿Qué cuánto cuesta este vino? Es buena en relación a calidad-precio, no lo consigues en Venezuela todavía, pero lo vas a conseguir alrededor en Argentina. Yo creo que no llega a los 10 dólares. Según el cambio, el último cambio que yo vi, no llega a los 10 dólares. De todas formas, en un rango verdaderamente interesante de precios y tremendo producto. Entonces, sin más, te invito a que si tienes la oportunidad de viajar a Argentina, que alguien que te lo traiga, busque Zafiro, esperemos que algún importador se entusiasme y lo traiga porque creo que va a ser un éxito aquí. Tremenda relación calidad-precio y tremendo producto. Muchísimas gracias a Marcelo Casanza por hacernos llegar las botellas en nuestro viaje hace un par de meses a Mendoza, Argentina. Entonces, sin más salud y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.